Tum, cráum, trum, cráum Ahí cuando cambian al sol, hacen la actriz ya Bueno, ese está en localito un intento de calapeo, digamos, usando ese recurso, digamos, un poco, ¿no? Eso también lo pueden usar cuando hagan alguna intro, por ejemplo, sin Gani con Gani, ¿qué hacemos con el charango ahí, Nico? Todo para abajo, ¿y no usa el Tum en ninguna parte? Sí, sí, pero hacia allá Sí, en ese sentido es más claro, 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 claro Bien